Con el objetivo de realizar una campaña de prevención contra el suicidio en Puebla, el Ayuntamiento Capitalino, de manera coordinada con instituciones como el Instituto Municipal de la Juventud, la Benemérite Universidad de Puebla y la Secretaría de Salud, pusieron en marcha el programa Ser Consentido. Cabe mencionar que actualmente el índice de vulnerabilidad del suicidio en la entidad se ubica entre personas de 15 a 25 años de edad. Asimismo, se informó que en Puebla por cada persona que lleva a cabo un suicidio, hay 15 más que están intentándolo. Ante esta situación, la Junta de Jurisdicción Sanitaria Nº 6 realizará un mecanismo de prevención en hospitales regionales y unidades de atención médica, en las que se establecerán guardias permanentes de psicólogos y psiquiatras con las líneas de emergencia 066 y 01-800-420-507-84. Informo para el consulta, Genaro Cepeda. Genaro Cepeda. Genaro Cepeda.